Este es un granito Todavía Hay poquita Hay poquita Ya paro No se me No se me Granizo ¿Pero qué será? Es hielo, se congela en el aire Ya paro ya Hay poquita, hay otro Hay varios Este es un granizo Vamos a ver Este es un granizo 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 Pero no lo muevo No lo muevo Este es un granizo Este es un granizo Este es un granizo Ay, medio corto Pero no cae muy grande Es un granizo Es un granizo No, depende, hay veces que salen de Mateo Brown Es un granizo Sí Muy bien Sí, está en un granizo Es un granizo Es un granizo chiquito, ¿no? Ya empezó el aire Hay que arreglar Cae granizo, pero Chiquitito Por eso no se puede atrojar mejor ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, ya dejó de llevar un poco Es un granizo Ya no la pongo porque se hace la barra Es un granizo, ¿eh? Es un granizo, ¿eh? Sí, pero Es un granizo, ¿eh? Sí, pero Es un granizo, ¿eh? Y aquí abre más Mira, el otro es un granizo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Es un pequeño, ¿eh? Es un chiquito Redondito Es otro, ¿no? ¿Qué? 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 Se da cuenta allá, mire cómo está el pico Un granizo Ok Aquí está Un granizo Ahí está acá y más allá, ¿eh? Sí, es de todo Está ahí chiquito, por eso no se ve mucho en la cámara Pero físico, con la vista, sí debe Aunque sí lo pueden apreciar ahí ustedes, miren Sí, llovió fuerte Y para abajo no está el cielo despejado Solo acá nada más, ¿eh? Acá tenemos una nube negra Y para allá, al pueblo, está el sol para el fondo Sí 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 Sí, sí, pero los árboles no dejan ¿Cuánto hubo, pero no está el frío? Bueno, como renuncia, como renuncia Si hubo unas lluvias No hubo un frío Un griego